vamos a cantar porque voy a componer un corrido para los soñadores te jala cantar? arre! traca 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 mira wey sigue el compañero una cara fea una cara fea carita Willy volteame a la cámara ahi esta asi asi jaja haz otra con las manos vamos a ayudarle a coger un vestido agarra su vestido a ver, hágonos probadores de mariposita pa'l mamapecho siento el calor las veladoras rodeando el cajón Que cante fuerte la del soñador Quizás en ese momento despierta Hablando con la morrita ¿Andas desvelado o qué? Todos los días le marcas Cuando duerme en la casa todos los días le marcas No sé, mamón ¿Y los planes? Voy por el valente ¿Y nadie anda afuera todavía? El Willy está cambiando Ah, bueno, jala por el valente pues Es que hasta yo también andamos desvelado Porque ayer seguimos festejando Y tuvimos que madrugar Ahora Levada porque ya empieza la gira Es el primer evento Algo adelantaba porque todavía no estaba previsto Pero pues salió la oportunidad Y vamos a ir a tocarle a la gente de Hermosillo Este 14 de noviembre Y estoy bien contento Porque sé que la vamos a romper por allá Primeramente Dios la duda Ponchuelas y los soñadores Vamos a tener que tomar sesión de fotos Porque los niños no tienen sesión de fotos Para los flyers Para los anuncios Pues si me explico La publicidad No hay sesión de fotos de ellos Entonces se la vamos a tomar ahorita Y nomás ahorita en la mañana Podían los camarones ¿Qué pise? Chale loco Pise cagado ¿Qué? Mira nomás Chale Mira loco llegando Me embarré Chale Ni modo Ah cabrón ¿Qué pasa tu carro? ¿Qué pasa tu carro? Bueno pues mientras me lavo el tenis La pata de las De las heces del perro Vamos a esperar a los buques A ver qué roja Están listos El triciclón ¿Qué le falta Tengo para pancharlo a andar? Nomás puedo pancharlo De ahí No es cierto Algo tiene fregado De aquí Y yo me acuerdo Que algo le fregaron ¿No te acuerdas? No ¿Qué le quitamos El guardafango? Ah sí Me dijo que No 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 Esto de aquí Creo que ya no frenaba Algo así No es la estrella De aquí Ya está mal Te estoy diciendo Algo está fregado de eso En la troca Lo vamos a tener que llevar Porque ponemos que en el carro Bueno ni carro tengo Ni carro tengo ahorita Le vas dando a pata Porque el carro Se quedó allá En Guadalajara Según me lo van a entregar Hasta diciembre Y el Mustang Pon otra llanta La estoy esperando Como en cinco días llegan Ya andaré en mi carro En el Mustang Voy a andar todos estos días Ni modo Así es la cosa ¿Cómo anda el viejón? Aquí viene llegando de valentón ¿Listo para la edición de fotos o qué? Sí Ah wey Ay perro ¿Estás emocionado? Que vas a ir al Hermosillo wey Sí La neta Sí La vamos a romper wey Esto pues es macizo pa Vienes bien guapo wey Oye ¿A dónde estrenando zapatos o qué? No ya los tenía Ja ja perro Mira wey Ocupo que te traigan un balón Que te traigan guantes Bueno guantes más que los tenemos No sé dónde En la casa más que los dejamos ¿Tirador no tienen? Yo ya no ¿Nadie de los bookies tiene? Ocupo que salga uno como tirador Otro con guantes Otro con un balón Yo con un balón Sí mon Pues tráetelo pues O consíguelo Todo chingado Como esté No lo vas a jugar No vas para la foto pa Venga tú ma Ahí los ha re cansado Compa Rangón viejo Ven a saludar pa ¿Cómo andas pues? ¿Eh? ¿Eh? ¿No habla ahora o qué? ¿Cómo andas? ¿Bien o mal? Bien 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 a tiro eh Están dormidos Están dormidos ahorita Porque pues lo hicimos Lo hicimos madrugar Pero pues ni modo Tienen que salir adelante Estos plebios macizos Tienen que brillar Y la gente lo está pidiendo En Hermosillo Pues allá lo vamos a mandarnos Sí ¿Nunca han ido a Hermosillo? Yo no Yo no ¿Tú compas Rangón tampoco? Pues la neta Yo he ido Como unas dos tres veces nomás Pero he pasado Y he mandadito Pero ahora vamos a ir a A tocar A tocar A tocar Cantar Bailar A pegarse un tiro Se han ido a pegarse un tiro En el concierto Con los guantes en el concierto Sí A que la raza los mire Tienen unos trompos Sí Ah pues también Vamos a planear O sea ese show Lo tenemos que planear bien Para que salga algo Perro loco Porque va a ser el primero De muchos shows Que vamos a dar por todo México ¿Qué le parece? Sí Está buena la idea A huevo ¿Usted está listo para cantar A su padre? Y se avienta varias rolitas En el dueto Y se avienta otras rolitas más Para que vaya ensayando también Sí a huevo ¿Ya te vas a meter a grabar rolas? Sigue el lunes Vamos a meter a grabar rolas A que estén pendientes A que estén pendientes A que estén pendientes de la plebada Porque Ponchelo Macar Más música Y perra Porque ya escuché el correo Que va a caer esta perra Sí, yo también Vale, entonces también Mira Plebada Estamos ya para terminar octubre El 14 Vamos a estar en Hermosillo Y para ese entonces Vamos a cantar Porque voy a componer Un corrido Para los soñadores Arre Pero lo vamos a grabar En el estudio ¿Te animo a meterla A grabar en el estudio? Bueno Aquí ya quedó la cosa Yo lo voy a componer Y Valente Lo va a cantar A dueto con la duda Y allá lo vamos a cantar En Hermosillo Por primera vez En evento público Allá lo vamos a cantar Sí, pero a mí Se mojía las letras No, te lo tienes que aprender Como la MV Si a huevo Ya que la de Panchito Arrano Te la sabe Machín Sí, pero Pero cuando Está la canción Ah bueno Pues vamos a ensayar Tenemos que ensayar Machín Para que el show salga chilo Y la vamos a meter A grabar en el estudio Y la vamos a hacer Video oficial Con todos los soñadores ¿Ves comparrango? Para salir tirando Fiesta Tirando barrio Machina Y algo con el video Así que Plebada Se viene esta bomba Antes de que termine el año Vamos a romperla Con el correo De los soñadores Arre 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 mangado viejo Topes macizos Eh Valente ¿De qué te quieres vestir En Halloween? De niña ¿De niña? ¿Qué le ha dicho? ¿Y lo que dijiste pues? No, no, no Le pega a su papá ¿De qué te digo? Digo Me voy a vestir de puta Digo Y ahora de niña Digo A ver Y qué quiere vestirse De cholito El Willy El Willy Ah güey ¿Y tú compras? Valente Vas y compras ahorita En la Parisina Las pecas y todo De niña Pero no de la childrina O de niña Como sensualona Con unas tetonas Con los globos Aquí Yo pues Me tendré que vestir También de algo Vamos a ver Vamos a planearlo Ahora güey Ya que estemos todos reunidos A ver de qué nos vestimos Arre Arre ¿Y usted compras algo De qué quiere vestir De calavera De calavera De calavera Bueno más lo pintan Y ya De calavera Cheche ¿Tú la pintas entonces? Sí Mira La cheche y los siris Te van a pintar De calavera macizo Arre Pero una calavera Que dé miedo macizo Calavera foqueada De que no se aprieta Calavera foqueada Yo me voy a vestir De De panfón De las monas esas Que son las películas De las dos güeras De las brats ¿De dónde está la rubia o qué? De las rubia Y que haga así Y me arranca el pantalón Vamos a tener que bailar Breakdance A mí la neta Me estoy dando ganas De vestirme de mujer Como el año pasado Que sea Haugling 2.0 Pero ahora con un clic ¿Dónde buquea Soñadores? Arre ¿Qué le parece Si nos vamos a Mazatlán A pasarla allá a Halloween? Arre 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 ¿Sí se calan? Sí La neta ¿Sí se calan? Sí En el malecón Con toda la raza bailando Y todo Arre Nos calamos para más ¿O qué? Sí Que no dice Que los siris Descapote el jeep Y nos subimos en el jeep ¿Cómo va a ser una gente? ¿Cómo va a bailar? Así Ea 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 Vámonos para más ¿Atrás de comprar algo o qué? ¿Sí se cala? Sí Vamos a comprar el jeep Entonces Vamos a comprar el jeep Lo descapotamos Lo descapotamos Y ya tiramos fiestas en masa Sí El domingo Mañana Y con las pistolitas Que tenían ustedes Arre Van a comprar pistolas de esas Arre Al lado Si monos Si no aquí en el centro También pueden vender Un bolsón ¿Un bolsón? Sí Y rubio Digo Un pelucón Quítate los testes Vamos a ver si pueden No ir con zapatillas Estamos A ver Le van a caer Hay que Hay que Le van a caer 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 grande Apenas una zapatilla De la cheche De la cheche ¿De cuál calza es tú? ¿Del dos? Del dos ¿Y tú Valente? Del uno O del dos Ah pues una de esas apenas Hace el pie para adelante Ay, si quita calza grande Ahí está El camino Espérate Ponte las dos Las dos Las dos ¿Qué va a caer? Un ragata aquí Es que va a batallar más Porque le quedan ganas Esa parra Traga tú acá atrás Traga tú acá atrás Sí ¿Qué? Ay, ay, ay A ver ¿Qué le pones esa canción? ¿Qué? No, la divasa La divasa ¿Cuál es esa güey? La divasa Ahí va Traga, traga, traga Traga, traga, traga Traga, traga, traga Traga, traga Mira güey No más Sí camina No manches güey Sale muy naturalito el rollo Y con las zapatillas tuyas Sí le va a salir más peor Porque van a ser de su medida Bueno De mujer valente Arre Yo tengo vestido de mujer ¿Y una mujer también? Arre, arre Un viejero ¿Y tú como rango? También La plaquita Yo soy camisa Y con un blanchier Arre Cuadrada Una mujer cuadrada Una mujer cuadrada Fit, fit, fit Y con una paldita chiquita El mamopecho Juanito A ver A ver ¿Quiere llegar aquí? Oh viejero Compa Chemo Y compa mamopecho ¿Cómo andas? ¿Listos para la edición de fotos o qué? Calado ¿Viste mío? ¿Te vas a calar para hermosillo? Porque ahí vamos a tocarlo Sí Tópese pues Toda la raza hermosillo Compa mamopecho Compa Chemo Ya andas listo Vamos a cenar ¿Ha sido hermosillo y mamopecho? No Pues vamos a conocerlo por primera vez Mijo Aquí llegaron los Willys Compa Jan Que catrín Mijo Tópese Qué guapos Mira Oh compa Willy Venga para acá viejón Oh no es viejo Ensombrerado Tópese compa Willy Viene bien placosa La neta Los dos Willys Viene bien placosa Y todos también Mira Que catrines ¿Quién falta? Nadie Son siete Ahí está Ahí están los soñadores Ahorita vamos a ir a la edición de fotos Así que No se despeguen Este video Yo me quiero Aquí está el sed Aquí afuera de mi casa En la cochera Aquí pusieron la ¿Cómo se llama esto? Compa Rambo Willy Yo que la toco Como que El fondo El fondo Ok Estas fotos Hay que tener que ver Que se va a poner el niño aquí Y la tienen que recortar En la computadora Y sale el puro niño O sea el fondo No importa Ah compa valentón ¿Cómo va a salir viejón? Ya en perra Con los guantes Con un balón Con tirador ¿Cómo va a salir? Así tirando barra nomás Con ganar Sí Ah bueno Fierro pues Ahorita emplea para que se queden Quédense el video Porque ahorita va a ser la sesión de fotos A ver cómo Cómo van a posar los soñadores Para el espectacular De la presentación en Hermosillo A ver pues Fierro un pa valentón En caliente Ya se terció Los taquetes Dice que quiere salir Los taquetes Y con el balonzón A ver La pose La pose La pose A ver A ver A ver El compañero Tomándole la foto A ver A ver A ver Para seleccionar La que sale más chila Ula sonriendo No tan pelón Así Así Enseña Enseña los dientitis Así A ver Espera un poquito O sea No No tan de lado Ándale Ahí mero Ahí mero Ahí mero Ahí mero No me hagas reír Levantale la cachucha Levantate Ahí está bien Ahí está bien Eh ¿Por qué haces los ojillos Como en chino pues? ¿Qué la da un pasionona? Oye Este balete fotogénico Era en caliente De tercia al viejo ¿Te debo reír? No hace la chiche Y el Willy Está de gase Estaba haciendo reír Oye Willy con sombrero A ver Este también perra ¿Qué Willy son? Ahora pues ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Willy Willy Sigue tú Willy Willy tiene que hacer Una carita A huevo Tiene que hacer Algo así Sigue con payan ¡Ajálo el viejo! Ya con razón Oye No puede salir Con darle a rascar La foto Se la ponen ahí Hombre ¿No te levantes así? Vale Todo Dale ¡Halo! Compa ya ¿Cómo la ves con tu carna? 100% galada En el compañía Sigue Willy Porque ya lo bajaste Y ahora sí Como que no se le caiga en enamorada Ya porque la rascada Imagínate que hay una Una enamorada Hermosillo La rascada Se pone brava ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿El compa Rango? ¿El compa Rango? ¿O sigue Willy? ¿O al final? ¿Quién sigue? ¿El Willy? ¿El compa Cody? ¿Cody? ¿Cuánto acá? ¿Los guantes? ¿Cody? ¿Los guantes? ¿Los guantes? ¿Los guantes? Tráñate los guantes ¿Los guantes? Sonríe pues Una sonrisa Cody No, el Cody es 100% serio El Cody A ver Toma Dios Ah, los paperos A ver A ver Está bien A ver 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 Le digo Poncho ¿Me traes una así? ¿Los viejones? ¿Mas pecho? Mejorcito Una sonrisa ¿Mas pecho? Una sonrisa Una sonrisa ¿Las? ¡Eres la! ¿Las? ¿Listo? A ver El rango Y el Y el Mario El rango Y el Mario ¡Oh! El rango El chumillo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Willy Presta el tirador A los plebes Usted va a salir Usted va a salir Haciendo caritas ¿Con la exhalona Willy? Ven por acá ¿Por qué? Chemo Venga por acá Ah ya sé por qué Venga por acá Le voy a decir ¿Por qué? Porque está Dani aquí No le voy a decir nada Le voy a tapar los ojos Willy Tú no vas a ver nada A ver 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 Tú Chemo ¿Quién agarra el tirador? ¿Tú comparrango? ¿Quién agarra el tirador? Que está como tirando Ahora pues A ver Compá Chemo Como que está tirando así A la cámara No, no, no A la cámara Así de frente pues Así Que te mire tu cara también Y el comparrango Mali como salón así Pero ríenos de machín Arre, 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 arre Ahí va Ahí va ¿Qué te echamos? A ver Péguense un poquito Péguense un poquito más Sí, mo Me ha pegado Aló Vámonos para Hermosillo Y después para Guadalajara Monterrey Saltillo Y Michoacán Y el Estado de México Ciudad de México Y ahorita lo hacemos Pa Tijuana Mexical Les va a placer Descríbanos donde nos quieren Porque esta va a ser La primera presentación Y después Ya viene Con el video oficial Y de ahí nos vamos a arrancar La gira por todo México Si Dios quiere Donde más nos pidan Obviamente ¿Dónde vas? Aló Compa Rango Está ahí Flaco Está viejo Compa Rangón Viejo Pues Sigue el compa Willy Ah, el compa Chemo Vamos a hacerle suave también A ver A ver Chemo No te tapas la cara Chemo Los dientes Los dientes Péralos 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 Arre, ve Báralos 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 Péralos Báralos Ahí está Arre Báralos 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 No, báralos No, báralos No, báralos El Willy Ahora Willy ¿Sigues tú? Sí, el Willy Vente Compa Willy Son Vente, silente Vente ¿Qué? ¿Cómo que no quieres? Faltas tú güey Faltas tú compa Willy Ahora, póngase aquí Vamos a viajar compa Willy Con esta fotona Vas a viajar A ver Levanta la cara Y él Hace una carita De los ojos volteados Mira Mira Pero volteándose a la cámara Ahí está Así, así, así Haz otra Así como que Con las manos Mira Así, así Willy Willy No ocupa nada Otra Willy Otra pero voltea Para la cámara No tienes que ver nada Vueltea para la cámara Allá para la cámara Haz otra La que tú quieras La carita que tú quieras Y voltea para la cámara Vámonos Ricky A ver Checala Willy Mira A ver si te gustó La carita que hiciste ¿Te gustó? Sí Sí Tómale 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 Boteándose la cámara Willy Acá Lo tengo acá Aquí conmigo Aquí conmigo Alro Diego Estaba bien Perro Willy La neta Arre 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 El cubrito Está bien ajustado Bien Salió chila Sí Salió chila Arre Que paseo con verdura Pero así como que Muéstralas acá Más arriba Un tomate Y un cebollón Fierna conseguí una verdura Más grande Buena papaya Un melón No tienes nada grande No Ya me voy Ya Tienes todo Ah bueno Ni modo Ahora todos juntos Ah de cuenta La pandilla Osiris La que dijiste La de la película La pandilla Se llama Ay Ay Bien chila Esa película Me acuerdo que me encantaba Que pelón Miró Ahí al lado Ahí al lado Ahí al lado Ale Usted en la cámara Usted en la cámara Ríéndose 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 a todos Una cara fea Una cara fea ¿Queriste Willy? Volte a la cámara Van a salir Placosas ¿Qué dice compañía? Antes yo tenía un poder De hablar con los perros Ah Tenías poder Tenías un poder Valente El ya Como cuando dijo Mira Mira Una película 50 mil años En el desierto Eh El ya Ponchela Dice que antes Tenía un poder Que hablaba con los perros Sí creo Pólamen Pero cuando estaban morridos Sí cuando estaban morridos Y qué decían los perros ¿Qué decían? Que querían morder Que querían morder Sí Andábamos jugando Ves Y le decían que se vayan Pues fuera a gusto Y ahí así Y ahí Ah Y te hacían caso Willy también habla con los perros Habla Willy Willy habla con el perro Chocolates Chocolates A ver Aquí este chavalón anda vendiendo qué? Chocolates Chocolates Ahorita le vamos a comprar una bola de chocolate Para su medicamento Lejón Mira Mira ¿Cómo se llama el chavalón? Jair ¿Cómo anda el viejo? ¿En tiro? No pate Para el video Para el video Ahí va Ahí va Muy buena Aquí la foto Ahí está Ahí que va la foto Ahí que va la foto Yo también Ahorita lo va a regañar a todos A ver Yo te he grabado ¿Por qué? Ella ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú también Tú también A ver Senta 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 A ver A ver A ver A ver A ver Ahí quedó la foto Listo 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 Va bien A ver Ay Mis rodillas Ay 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 Vamos a aprovechar para que mandes un saludo ¿Qué? Vamos a ver Aquí está su abuelita Pidiendo un saludo para Saludos para Eric y para Rosieri Hasta Mocorito Saludos Diga su abuelita que nos mira Le dice que no trae teléfono No, no Pues aquí se lo mandamos Saludos Ahí va a salir en el video mejor Mis amigos Aquí estamos en la dulcería Don Ramón Aquí en Guamuchil Y vengo a comprar Los dulces que voy a regalar Porque no vamos a pedir Halloween Vamos a dar Halloween Nosotros Vamos a ir a Mazatlán Vamos a llevar a los soñadores Y allá nos vamos a vestir Y agarrar un curón Nos vamos a pasear A huevo Para que estén bien pendientes De mi vlog también Ahorita Ponchuelas Anda Vamos a dar Halloween Aquí en Guamuchil Y yo allá en Mazatlán Aquí venimos Y chequen nomás los dulces Que compré Pura calidad Aire Para cartones Hechos Este cartón Y aquí este cartón Más grande abajo Vamos a arreglar allá Mazatlán Y pues fuga Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Que van aquí a los Mazatlán Vamos a pasar Halloween Para allá Aquí tenemos a la Lale Rascal A los soñadores Ponchuel anda activado Amaneció el siglo viejo Fuga, fuga Para que se vayan a pasar Halloween Halloween 2.0 Es como las nueve Como una guanda de dinero Dru camarada Ahí va Willy Plevada no le corte el video El día de ayer Aquí lo voy a cortar En Mazatlán Aquí andamos Y era nomás Los maricos Que nos hizo la mamá Osiris Te lo voy a mostrar Te gusta el pollo Compa Willy Pero le mordió un bien llegado Ah pues ya te lo acabaste Entonces vale Le mordió un bien llegado No, no puede Usted no puede No puede Te agarro Tu hueso va Tenga un poco rico Venga a tomar Lo dejaron Lo dejaron ¿Listo el parmosillo o qué? Lo dejaron El 14 Lo dejaron Lo dejaron Compa Willy A ver Arrémangalo pues Vámonos Ricky Lo devora No Pero muchachos Le cayó el señorón Le cayó la verga Le dio mi vergüenza ¿Para qué eres tan habladora? ¿Qué son? Los Muchil Son de Torreón Ah sí Vamos a ir para allá luego Acaban a tocar ella para allá No, porque no va para allá La ven Canta bien bonito la muchacha Porque me cae una canción Vámonos Ricky Arriba Torreón viejón Ahí está Si las tienen anda con jueguitos Si dices algo Les hablan caliente Vas a ir No se pierdan No se pierdan en el baño Váy, váy Para andar enamorada Ella Espérale un sopapo Ella delante de ti ¿Qué onda? De ahí, de ahí, de ahí Eso me acordaba Amor, no me acordaba Le va a que andamos buscando Unas pelucas Porque nos vamos a disfrazar ¿De qué? De mujeres Quieres, quiero decir los plebes Como nos vieron a mí El poncho le dando el ejemplo El año pasado Pues ahora aquí Me quise de niñas ¿Te vas a jalar, cariño? Sí Una morenita Una güerita Aquí también Con Pagüili De mujer ¿Eh? ¿Te vas a decir de mujer? ¿Qué es eso, güey? Brasil ¿Brasilson? Sí A ver Ah, queche mío Un paco riquín Brasile 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 Ey, no hay una truza de mujer Te van a poner Una truza de mujer Vamos a ayudarla A coger un vestidito Ay, yo este Yo este A ver, Valente Agarra su vestido A ver Vamos a los probadores De mariposita Palma a pecho Palma a pecho este ¿Los brasile no? No Los brasile no ocupan No ocupan Con puro vestidito Ah, con parranguito Que se mire la teta Así Primeramente el vestido Si les queda Ya después vamos a ese rollo A ver, más a pecho Ay, más a pechito Veo Palma a pecho Al viejón Todos van a arrevestir entonces Ay, yo a este río A ver, al compacuaricón Este de la mini Está bonito Palma a pecho Porque está chiquito ese Y el balde Por ahí no Por arriba A ver, a ver Ya se anda probando la plebada Y el más a pecho Yo se le quedó un perro Compacuaricón viejo A ver A ver Valente Ah, la Valentina A ver Valente Volta para acá Valente Valente Le queda bien Perro Mis amigos Si quieren saber Si quieren saber Cómo se va a poner Este video De Halloween 2.0 En Mazatlán Quédense En el siguiente vlog Que voy a subir mañana Para que estén pendientes Y a toda la gente Hermosillo Nos vemos este 14 de noviembre Como tengo ganas de estar allá Los soñadores igual Y Ponchuelón también Así que plebada Nos vemos allá Luego daremos la información En dónde y a qué horas Pero ese evento Para todas las edades Plebada Así que pendiente Nos vemos Tópe C Tópe C Tópe C Tópe C